Iniciamos de inmediato esta edición de Enfoque Final. Este miércoles 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos a nivel mundial. En el caso de la República Dominicana se conoció que el país ha retrocedido en esta materia. Así al menos lo consigna el informe País 2014, Derechos Humanos y sus defensores, que elaboraron varias instituciones no gubernamentales. En directo tenemos a nuestra compañera Giovanna Núñez. Ella nos da más detalles. Giovanna, buenas noches. Gracias, buenas noches. Los defensores citaron casos donde aún continúan violándose los derechos humanos, como es el caso de las agresiones policiales, la discriminación de los grupos que protestan, así también como la violación de los derechos a las mujeres y los niños. A pesar de que desde el gobierno hay un discurso de supuesto respeto de los derechos humanos, todo lo que ha venido pasando, lo que está evidenciando que real y efectivamente los derechos humanos en la República Dominicana están en riesgo. Un bloque conservador que se opone a cambios que son absolutamente indispensables para que la República Dominicana pase a ser un país medianamente más equilibrado, pase a ser un país más justo. Expresaron que pese a los esfuerzos por el Estado Dominicano, con la ley de naturalización y el plan de regularización en materia de migración, se mantienen las trabas. Ha colocado al país en el ojo de la tormenta, en el plano interamericano, y dentro del sistema interamericano de los derechos humanos, por lo que ha sido ya considerado y catalogado como una violación masiva. Los grupos hablaron al presentar la situación que vive el país en materia de derechos humanos, donde también fueron planteados los desafíos que le esperan. Es toda la información por el momento. Katherine, ahora regreso contigo. Muchísimas gracias, Giovanna.